Bueno, pues hoy estamos a jueves 14 de agosto de 2014. Hoy es el día en el que tiran los fuegos artificiales. Y bueno, ahora mismo son las 10 y 58 de la noche. A las 12 en punto será cuando tiren los fuegos artificiales. Así que, bueno, pues en una hora más o menos, pues bajaré a la calle y voy a grabar los fuegos artificiales. Porque la verdad es algo bastante especial y bueno, pues que me apetece tenerlo grabado. Bueno, nos vemos en dos horas. Bueno, ahora mismo estoy aquí en una plaza cerca de San Lorenzo. Y esperando a que tiren los fuegos. No sé cuándo van a empezar a lanzarlos. Pero bueno, por aquí hay muchísima gente. Así que he metido en un lugar donde había espacio. No se pueden ver muy bien desde aquí. A ver, desde aquí se pueden ver... A ver cuando tiran fuegos artificiales. Están muy bien. Muy bien. De ahí. Gracias. Gracias. Ahí ya se pueden ver los fuegos como los están lanzando. Están tirando como estrellas. Ah. a ver si pueden ver mejor joder eso es una fuerte a ver lo que dura esto a ver si pueden ver a ver si pueden ver a ver si pueden ver bien a ver Gracias. Gracias. Bueno, me había quedado sin espacio, pero ya puedo grabar de nuevo. Gracias. 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 Bueno, otra vez he tenido que hacer espacio en tarjeta. Gracias. 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 Acabado los fuegos así que voy a ir tirando hacia casa. y bueno ya estoy aquí en mi casa acabo de llegar de lo de los fuegos la verdad es que me ha gustado bastante poder haber grabado todo una pena tener que haber hecho varios cortes por el tema del espacio en la tarjeta bueno que tengo que pasar los datos de la memoria interna a la tarjeta sd porque si no no aguanta el móvil no puede almacenarlo pero bueno igualmente me alegra poder haber grabado gran parte de todo esto. Y bueno espero que os haya gustado este vídeo y nada hasta otra.